Tres personas fueron detenidas porque presuntamente cometieron abusos deshonestos, sin embargo, dos fueron liberadas de inmediato porque se cometieron irregularidades en su aprehensión. Por tanto, uno de los acusados declaró en fase preparatoria en el juzgado cuarto penal, donde negó los hechos que le atribuye a la señora Lady Noemi Cantillo Trejo, de 54 años de edad. El detenido, Juan Loren Canchev Cabrillas, de 35, negó los hechos. Siempre he respetado a esa señora, es mi vecina. La agresión ocurrió el lunes cuando el detenido estaba bajo los efectos de las drogas. Los hechos fueron en el Emiliano Zapata Sur. Otro acusado por delito similar es Fermín Santos Barrera Jam, quien habría tocado lascivamente a una menor en esa misma colonia. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.